Domingo 26 de noviembre, Auditorio Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional. Aviación con Javier Prado, San Borja, gran concierto mágico musical, en nuestro idioma originario, en Quechua. Ritual de danzantes de tijera, agonía, un espectáculo diferente, moderno. Indiógenes. Ahora, más cerca de ti. Entradas a la venta en Teleticket de Guon y Metro. Capacidad limitada. Capacidad de Guon y Metro.